Les quiero contar que es momento de conocer quién es la estrella de la semana en nuestra sección de I Am Colombia, este espacio que nos encanta para aplaudir y exaltar, digamos que ese orgullo patrio de tantos emprendedores colombianos que son muy exitosos en nuestro país y fuera de él. Y este es el caso de Ismael Trivin, un hombre que queremos tantísimo en nuestro programa, un hombre que de verdad ha hecho un trabajo increíble durante muchísimos años aquí en Estados Unidos y hoy en día lidera el equipo de comunicaciones de ProColombia. Hola, mi nombre es Ismael Trivinio, yo vengo de Bogotá, Colombia y en estos momentos me encuentro en el sur de la Florida, en Miami. Yo soy periodista, comunicador social, graduado de la Universidad de La Sabana con estudios de posgrado en la Universidad de Miami y bueno, ejerciendo la profesión en diferentes ramas del periodismo a nivel de arrancamos con radio, luego pasamos a televisión, luego pasamos a las plataformas digitales y aprendiendo pues cada día más de esta apasionante oficina. Lo que quería estudiar era mercadeo y publicidad y por cosas de la vida, en ese momento donde quería estudiar, no estaba habilitado, me tocaba esperar seis meses más. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo quedarme esperando seis meses, me tengo que poner a hacer algo y yo pues en esa búsqueda, en esa proactividad, llamé un amigo y me comentó que estaba haciendo en ese momento la fila para inscribirse al pensum de la Universidad de La Sabana, le dije que me leyera rápidamente el pensum y tenía muchas cosas de periodismo, claro está, pero también de publicidad, temas como fotografía, diseño, etc. Entonces dije, ok, vamos a probar un poco este tema y me inscribí en comunicación social y periodismo y desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de la radio, el tema de la televisión, el tema de la producción, el tema de generar esos contenidos y pues ya fue como un amor a primera vista y pues desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de la producción internacional, buscar los grandes personajes alrededor del mundo, en ese momento era, entiendo, la guerra en Irak 2003 más o menos y luego me engancho finalmente con la W Radio en Colombia y sigo buscando personajes, personajes internacionales de todo tipo en el área de la cultura, de la política, de la economía, de la innovación, de la tecnología y es cuando ya me dan la oportunidad de poder viajar a los Estados Unidos en el 2005 y dirigirle la oficina de la W Miami. Diez años después ya concluyo, digamos que mi ciclo con la W y paso a trabajar pues con Andrés y también otros diez años trabajando pues con la producción del programa Open Highland Presenta. Ser un colombiano en Estados Unidos yo creo que es una gran oportunidad para poder demostrar de qué estamos hechos, para poder contarle al mundo esa maravilla que es la gente de Colombia. La gente de Colombia tiene muchísimo talento, es gente trabajadora, es gente que se las guerrea, es gente recursiva, es gente brillante y estando acá y poder cultivar esas semillas y poder regarlas y poder paso a paso, ladrillo a ladrillo, ir construyendo digamos que esos vínculos, esa red y esos productos, pues yo creo que lo resumiría como un grano, es una gran vitrina, es una gran oportunidad para poder contarle al mundo de qué estamos hechos y poder siempre pues tener esa bandera de Colombia y esa camiseta pues contarle al mundo pues lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo que más extraño de Colombia? Yo creo que mi familia, mi familia, porque digamos que afortunadamente acá donde estamos, en el sur de la Florida, en Miami, aunque estamos a tres horas de distancia en un vuelo, realmente se encuentran muchas cosas, muchas cosas en cuanto a comida, en cuanto a cultura, en cuanto a música, la riqueza musical, la riqueza cultural, entonces realmente estamos como que cercanos, pero pues obviamente ese abrazo familiar, esa visita a la casa de la abuela, esa visita a los hermanos, a la mamá, a los primos, digamos que ese núcleo familiar se extraña, ese vínculo. Colombia está de moda, en todas partes cuando uno va y pregunta, pues son oportunidades para poder contar todo lo que se está haciendo en diferentes temas de innovación, de emprendimiento, de turismo, etc. Entonces creo que siempre es una oportunidad para poder mostrar lo mejor de cada uno. Bueno, yo soy Ismael Treviño, productor, periodista y bueno, encantado de poder compartir con ustedes un poquito de mi historia y bueno, aquí en Trendeando seguimos al pie del cañón. I am Colombia.